Música Seguidores de Interacción Noticias me encuentro en este parque municipal después del anuncio que hizo el gobierno municipal que encabeza Carlos Pérez de Ograo a través de las redes sociales en el sentido de que a partir de este lunes se van a suspender las actividades en los diferentes espacios deportivos 50% de aforo en los mercados así como en el tianguis municipal correspondientes protocolos como es el uso del cubrebocas y por eso se llevan a cabo estas acciones además de cerrar de forma paralela el parque municipal y la plaza cívica esto durante un lapso de dos semanas tentativamente debido al aumento de contagios por COVID-19 en esta región y nuestra Teziutlán después de la feria que causó mucha inconformidad de los teziutecos la feria de Teziutlán 2021 y bueno esto es lo que generó posiblemente el aumento de contagios estamos observando que desde la mañana elementos de protección civil municipal comenzaron con llevar a cabo la evacuación correspondiente el pedirles a las personas en el parque que se retiran por si la plaza cívica no la abrieron y empezaron a colocar los correspondientes sellos de precaución y de no hay paso para posteriormente la empresa del regidor de obras públicas el señor Eduardo Tornillo o Eduardo Ruiz Pasos todos lo dicen Lalo Tornillo por su ferretería son los que están colocando esta malla en los diferentes espacios del parque municipal nada más hay acceso a lo que es el pasillo que comunica directamente con la explanada y mercado Benito Juárez respectivamente para que no se les afecte su economía ni tampoco para que se afecte la economía lo que es la cafetería del kiosco municipal por eso ahí se abrirá paso debido a aquí que no han cerrado y aquí hay varias personas alrededor del kiosco municipal y vean estas son las condiciones y los betuneros así como algunos vendedores informales se encuentran en el pasillo libre en el pasillo adyacente el mercado y explanada Benito Juárez en el pasillo adyacente